Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Buenos días. Espero que estés a la altura. Feliz de poder estar aquí en desayunos informales. Coco, Cuca, Lucía, Diego, bueno, ¿qué tal? Bueno, se viene el acontecimiento del año aquí en Montevideo. Mañana y pasado van a estar en el metro El Beso, una obra encabezada por Luciano Cáceres, que no lo conozco. Y bueno, tenemos la oportunidad de poder entrevistar a Luciano Castro, Jorge Lina Ruzzi y Mercedes Funes. Queremos preguntas puntuales. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Perdón, nosotros perdimos un compañero, porque éramos cuatro. Pero se nos perdió uno. La primera pregunta, quiero saber, ¿cómo es trabajar con Luciano Cáceres? ¡Oh! Mirá, es una experiencia única. Muy buen movilero como actor. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí, es muy buen movilero como actor, como dijo nuestra compañera. Y la verdad es que creo que trabajar con él es una de esas experiencias que te lleva para el resto de tu vida. Sí, te marca el ritmo. A mí me encantaría conocerlo también. Bueno, vamos a estar con El Beso mañana y pasado en el metro, entradas por Red Ticket. ¿No querés contar de qué se trata la obra? Por supuesto. Bueno, El Beso. Vinimos a hacer esta comedia que nos hace muy feliz. La estuvimos haciendo en Mar del Plata. Hicimos una temporada con mucho éxito, con mucha alegría, y estamos aquí para presentarla. Es una historia de dos parejas que se encuentran a festejar el fin de año. Aparentemente está todo bien, pero se nota que las parejas no se llevan también. Algo pasa. Y de golpe, en algún momento, uno de los dos besa a otro que no tiene que besar, y bueno, pasan cosas. Y pasan cosas en serio, una tras de la otra. El Beso es una hermosa comedia en la que nos divertimos mucho y nos besamos mucho más. Bueno, según me contaron, hay un beso que le cambia la historia a todos para siempre. Y parece que Castro besás a Luciano Cáceres. ¿Cómo es ese beso? Bueno, he besado a mucha gente y me tocaba besar a un gran actor, así que sí, nos besamos. Y ese es el beso bisagra que habla el notero estrella. Supongo que después de ese beso es donde todo empieza a suceder. Así que sí, hay besos para repartir en esta comedia. Exacto, se besan todos con todos. Claro. Queremos saber también, premio estrella de mar, ¿verdad? Sí, esta comedia tuvo mejor comedia, premio estrella de mar y mejor actriz protagónica. Qué disparate. Hola, ¿qué tal? Porque Lina Arud. Bueno, para... Luciano. ¿Por qué acabamos de comer un pudín de coco? Estamos todos pensando que tenemos coco los días. Dice que el coco aparece en todos lados, ¿no? Por eso, por eso. Me parece que es justo porque es un desayuno informal, así que estamos muy bien. Muy bien. Muy bien. Desayunamos budín de coco, desayunamos mate, café con leche. ¿Cuántos budines te comiste desde que llegaste? Desde que desayuno, almuerzo y cena estoy con los budines. Para mañana la food. Castro, Castro, tu primer beso, ¿querés contar algo sobre eso? Mi primer beso fue cuando tenía, no sé qué edad, era muy jovencito y fue una chica más grande que yo que en una fiesta se hizo la canchera, alguien le dijo que no le das un beso y me besó y yo me hice el canchero, pero nada, me fui como... O sea que ella te besó a vos en el primer beso. Sí, sí, sí. Tendría como 16 y bueno, y me dio un beso. Muy grande, ¿eh? 16 años de trayectoria dando besos ya a esa altura. Era una chica que no, 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 era muy valiente y yo hice un tímido y nada, y me dio un beso. ¿Y el primero con Cáceres? ¿Coco, Cuca, quieren preguntar algo puntual? ¿Y el primer beso con Cáceres cómo fue? Claro, porque ahí no antes ni después de ese beso. Bueno, mi primer beso fue con la botellita, puedo decirlo, la botellita y por suerte giró la botellita y le dio justo a la chica que me gustaba, una chica dos años más grande, la verdad que la timba me favoreció y ese fue el primer beso. Igual yo decía Cáceres versus Castro, ¿no? Sí, meta botellita, salgo con una botellita en la mochila por las dudas. ¿Por las dudas? Por la calle. Sí, 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 siempre andás apuntando con las botellitas. Mi primer beso fue actuando. ¡No! Sí. ¿Actuando porque no te gustaba o es ficción? No, actuando es ficción. Mi primer beso fue ficción. Es rápido el hotel. Porque parece ser que las mujeres suelen fingir. Sí, sí. ¡Oh, no sé! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Este notero es picante, ¿eh? A esta altura de la vida ya no tenemos ganas de fingir nada. Primero, te voy a enamorar y segundo. ¿Cómo está tu primer beso? mi primer beso fue con el actor Nicolás Scarpino. ¡Pá, carito! El Nico, qué divino. que se llamaba Nano una telenovela que seguramente todos recordarán que estaba la serie González que estaba Gustavo Armúdez que Gustavo estaba arriba de la ballena y de la orca. Bueno, y éramos novios y teníamos que darnos nuestro primer beso y fue mi primer beso en la vida real Nicolás Scarpino. ¿Jorgelina? ¿Cómo creer? Mi primer beso en la ficción fue con Diego Topa. ¿Vida? Y en la realidad, ¿Jorgelina? No sé que no me acuerdo. No me acuerdo. Fue con el espejo. Bueno, recordar, mañana sábado a las 20.30 el domingo 19.30 vamos a estar en el metro entradas por Red Ticket. ¿Alguna pregunta más? Diego, ¿querés preguntar algo? ¿Qué expectativas tiene Luciano con el público acá? Y en la boletería del teatro. ¿Por ahí venían a festejar el cumpleaños? Ya tengo el laburo de notero acá. Me quedo, me quedo. ¿Ah, cuándo era el cumpleaños? ¿Es mañana el cumpleaños? Mañana, ¿no? Castro, mañana. ¿Vas a soplar la venita ahí en el escenario o no? La semana que viene. Sí, hago las dos cosas, chicos. Hasta el fin de los tiempos. Bueno, y cuéntennos las expectativas que tienen con la gente, con la gente uruguaya de acá. Bueno, en lo personal siempre venir a Montevideo es una fiesta, es una alegría poder traer teatro, volver al metro. Mi recuerdo con todas las obras es que el público nos recibe con mucha alegría. Es muy cómplice, es muy teatrero el público de Montevideo. Tienen grandes actores, autores, directores. Es una camada histórica de mucho teatro local y poder venir un ratito de visita a traer esta comedia que es de autor nacional, es de Nelson Valente, dirigida por él también. Un éxito probado en Mar del Plata. Es una comedia que no traiciona. En el minuto uno te vas a estar riendo un montón porque genera mucho espejo, complicidad con una generación en donde se van a hablar de las parejas, de quién se ocupa de los pibes, de la convivencia, de los roles que cada uno ocupa en la convivencia y eso genera mucho espejo con los espectadores porque seguramente algo de esto te pasó o te está por pasar. Te va a pasar, tranquilo que te va a pasar. Sin duda que sí. Bueno, pará, decíamos el cumpleaños. ¿Qué pasa con el cumpleaños y con el cumpleañero? ¿Cuándo era? Bueno, mañana va a estar cumpliendo años el Gordo Castro. Sí, mañana cumplo años. Así que gran fiesta, está todo Uruguay invitado, sobre toda la gente de acá de Montevideo que está más cerca, ¿no? Porque a lo mejor no lo venía alguien de la mañana. No, no, los alrededores todavía tienen tiempo para venir mañana. Sí, no, bueno, después de la función hay una gran fiesta, Marabela, la niata, ¿no? Sí, aparte del cumpleaños que va a estar Luciano Cáceres recibiéndolos y vamos a ver si se los da Castro, ¿no? Sí, eso como siempre, obvio. Yo le administro los regalos al Gordo. Bueno, y para las chicas acá, para comentarles que justo como estaban comiendo budines con coco, ¿no? De coco. Acá también justo nuestra reina de la cocina, Cata, está preparando unos rolls de coco, así que invitadísimas. Bueno, está la cocinera haciendo unos rolls de coco y así que están invitadísimos con esos rolls. Los esperamos en el teatro mañana en el metro a las 20.30, así que esperamos esos rolls de coco también. Va un delivery. Rico, rico, nos encanta el coco. Sí, sí, ahora sonreímos si tenemos coco en todos los dientes. Y los lácteos acá, el dulce de leche. Si quieren traer todas esas cosas comestibles, agarramos, ¿eh? Lo que es comida, sí, sí, lo que es comida ni lo piensen. Bueno, y recordarles, mañana 20.30, domingo 19.30, en el metro, el beso, Jorgelina Arús, Mercedes Funes, Luciano Castro, y Luciano Cáceres, que es un gran actor, es un tipo estupendo y muy cálido. Un fenómeno. Y gran director también, ¿eh? Lo voy a seguir. Lo voy a seguir en Instagram. Qué movidero que descubrimos. Los esperamos en el metro. Perfecto, lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias para todos. Por la buena onda. Gracias. Gracias. No me olvides.